Y en hora 13 hay espacio para todos los deportes. Como siempre, el Stun, una de las modalidades alternativas del motociclismo, tendrá válida nacional en Villavicencio. El Stun tiene su primera cita nacional en Villavicencio. Hacia tierras llaneras viajarán más de 40 representantes de Antioquia. Además, en la silla de jurados estará el número uno de este deporte en Colombia, el paisa Andrés Villa. Muy contento de ser parte de los jurados, de estar presente en este evento, de estar siempre posicionando el Stun. El campeonato tendrá cuatro categorías. Hay cuatro categorías, scooter, que son motos automáticas, novatos, expertos y alto cilindraje. La meta para este 2014 es que Medellín también sea sede de una de las paradas nacionales y que asistan los mejores representantes del Stun colombiano.